Recuerden, esta es la memoria del Ecuador, historia viva, olvidar sería un crimen. En algún momento de nuestra vida hemos escuchado historias para muchos lejanas en que misioneros han muerto en manos de feroces aborígenes amazónicos del Ecuador. Hoy les contamos una historia real de Matanza Auca con imágenes pocas veces vistas pero que a su vez se convirtió en el mejor ejemplo de tolerancia y amor. Ocurrió hace 52 años, un 8 de enero de 1955. Se trata de cuatro misioneros evangélicos de la organización Alas de Socorro que por primera vez se instaló en el Ecuador allá por el año de 1954. Su misión, llevar alimentos y medicinas desde la Shell hacia las más profundas tribus orientales del Ecuador. Lo que no sabían es que al querer conocer su cultura serían asesinados. Aunque han pasado 50 años, Steve Seind lo recuerda como si fuera ayer. Dice que en esta casa ubicada de Nashel en la vía Baños Puyo, vivió los momentos más felices de su infancia. Yo andaba con mi papi así, solo que cada mañana él sacaba la avioneta del hangar y lo llenaba de indígenas de la selva. Su padre, Nathanet Seind, un ex piloto de guerra norteamericano con su avioneta, se había convertido en el nexo entre la civilización y las tribus indígenas más salvajes de la Amazonía, a quienes llevaba alimentos, medicinas y el mensaje de Dios. Bueno, mi papá, él era el primer piloto de alas de socorro aquí en el Ecuador, llegó en 1948, pero después, como había más y más pedidos de vuelos, llegó otro piloto justo antes del incidente en el cual murió mi papá. Se refiere al 8 de enero de 1955, el día en que su padre fue atacado y muerto por la tribu de los Waoranis, en ese entonces llamados Aucas. Estas fotografías muestran los cuerpos destrozados encontrados en el río Curaray. Su padre había buscado la forma de contactarse con ellos porque se trataba de la tribu más salvaje e indomable del Amazonas. Él había viajado en su avioneta junto a otros cuatro amigos también misioneros. Pero había un lugar por aquí, al este, al noreste, donde nunca llegaba, porque había, vivía ahí un tribu, un pueblo indígena que todos, todo el mundo se llamaba Aucas, que mataban a todo extranjero que entraba. Luego de varios intentos para contactarse, les hacía regalos con este canasto que Steve aún conserva. Desde la avioneta, volando en círculos, pudieron dar y recibir regalos por medio de una soga. Bajaban medicinas, ropas y regalos. Un descubrimiento del padre de Steve para acercarse a la tribu sin tener un contacto lo suficientemente cercano para que los maten. Los waurani recibieron los regalos y devolvieron regalos también a mi papá y sus cuatro compañeros. Parecía que había fluido la amistad entre los cinco misioneros norteamericanos y los indomables wauranis, así que decidieron aterrizar en esta playa formada en el río Curaray. Aterrizaron en una playa y de ahí los waurani vinieron, un hombre y dos mujeres, y tenían un encuentro amistoso en un día. En estas imágenes captadas por las cámaras de los misioneros, se observa el primer gran contacto con una familia waurani en 1955. Aparentemente, una fructífera relación, pero que terminó en tragedia. Todo por una confusión entre la familia waurani, que hizo el primer contacto con los misioneros y los guerreros waurani. Y por situaciones entre esa familia, entre ellos, decidieron, uno quiso matar a otro guerrero y ese también le estaba amenazando. Y el más viejo dijo, mejor vamos a matarles a los extranjeros. Si queremos matar, vamos a matarles a ellos. Estas tomas son parte de la película Punta de Lanza, donde en una superproducción se recrea el preciso instante en que el papá de Steve fue acabado con lanzas y furia junto a otros cuatro misioneros norteamericanos. Un incidente conocido a nivel mundial. Esta fue precisamente una publicación de la revista Life de la época, donde se narró la matanza. En ese entonces, un pequeño niño de seis años recibió la noticia en esa misma casa, parte de su historia y que hoy recuerda con nostalgia. Mi mamá me llamó a la casa, me llevó a su dormitorio y dijo, sabe que Esteban, tengo que decirte que tu amado papi no va a poder regresar nunca. La noticia se regó por todo el mundo. El presidente de la época, José María Velasco Ibarra, había ordenado que militares ecuatorianos y norteamericanos rescaten los cuerpos. El pequeño Steve, en vez de resignarse y dejarlo todo, se planteó como meta cumplir el sueño de su padre. Y aunque era un niño, a los pocos años volvió para conocer a los asesinos, enseñarles de Dios y de la tolerancia. Pero, ¿cumplió su objetivo? Luego de un espectacular operativo de rescate entre ejército ecuatoriano y norteamericano, fueron hallados los cuerpos sin vida de Nathanet Zayn y los cuatro misioneros atravesados por los Wauranis. Una tragedia que tuvo resonancia a nivel mundial y que particularmente afectó al pequeño Steve, quien había perdido lo que más quería. No supe que mi papá iba a morir. Tenía un poco de miedo, pero como mi papá tenía tanto ánimo para hacer esto y mi mamá también, entonces yo me animé también. Este trágico final fue en realidad el comienzo de otra gran historia de esperanza y amor. En esta fotografía se observa al pequeño Steve, ya de unos 11 años, en el mismo lugar donde mataron a su padre, junto a su tía jugueteando con los Wauranis. ¿Cómo se hizo el acercamiento? Todo gracias a esta mujer Waurani, una desertora de la tribu, quien fue el nexo entre las dos culturas. Ella regresó para contarles cómo vivir sin matarse unos a otros. Esto hace 40 años. Regresaron, pero llevando a mi tía y a una de las viudas y los Waurani. Tenía mucho interés en saber cómo es posible que pueden vivir sin matar uno a otro a cada rato, porque la violencia adentro era increíble. En una de las tribus Wauranis conocimos a Dayuma, ahora una anciana que dice haber encontrado el camino de Dios. Dice que ya conociendo ese camino de Dios, ella dijo, yo ahí sí bien entendí y ese camino yo decidí seguir. El joven Steve inició así una nueva relación, precisamente con los asesinos de su padre, a quien ya les había perdonado. Él cumplió el sueño de su progenitor al convertirse en un nexo entre la tribu Waurani y la civilización. Las matanzas y el salvajismo habían quedado en el olvido. Así lo constatamos luego de 52 años en la misma tribu Waurani, hablando con los asesinos de Natanet Zain. Claro, hoy unos ancianos. Él dice que antes vivíamos lanzando uno a otro, matando, pero ahí vimos que Dios mandó a su hijo. Siendo lanzado, él no lanzó otra vez. Aún en medio de la pobreza y la falta de infraestructura estatal, reconocieron que la relación con Steve les ayudó mucho para cambiar su forma de ver el mundo. No, ahora sí vivimos bien. Felices en paz. Incluso los jóvenes nativos utilizan la historia de Neil Sand como un mensaje divino que trajo un hombre desde el cielo para traerles paz y armonía. En primer lugar ellos amaron porque ellos sabían que el mensaje de Dios no era vano, para poder rescatar al pueblo la vida, alma del Waurani. En otra comunidad, luego de un intenso viaje en avioneta, conocimos a Minkai, el líder de la tribu desde hace décadas, quien ahora abraza a los nietos de Steve como propios, dando un ejemplo de perdón y cariño. Aquí enterramos al cuerpo y eso muere, pero el espíritu de uno, eso va a vivir. Vito, allá te oneri, voto mempo, habitaba, aquí no. Y el intercambio cultural fue recíproco. Steve logró que Minkai viaje hacia los Estados Unidos para que juntos puedan contar al mundo su experiencia en la selva ecuatoriana. Una experiencia de vida que luego de 52 años aún debe servirnos de ejemplo para aprender la tolerancia y reconocer la diversidad. Actualmente Steve Sine vive en los Estados Unidos, pero frecuentemente viaja hasta las tribus wauranis, donde es considerado un babe, es decir, parte de la familia. Recuerden, esta es la memoria del Ecuador, historia viva, olvidar sería un crimen. Hasta la próxima.